Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Que fuerte las del viento, su reina es más que mal Que fuerte las del viento, su reina es más que mal Que nunca me dejó de amar, y en él puedo yo confiar Y manda la promesa, manda la Señor, el fuego agorioso de fe te conté Y manda la promesa, manda la Señor, el fuego agorioso de fe te conté De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda la Señor, este gran poder De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda la Señor, este gran poder Unos corrían en mano, y otros en caballo, a nosotros en Jehová De tu gloria, y otros aquí en Israel, a nosotros nos levantamos Nos levantamos y estamos de pie, porque el Señor la victoria va a luchar El Señor la victoria dhow ya, si confío en Él mi pataria peleará El Señor la victoria dhow ya, el Señor la victoria dhow ya Si confío en él, mi pata ya peñará, el Señor la victoria la doyá. Y es el pueblo de Dios que le alaba con poder, y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gusto, con mucha alegría y gusto. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gusto, con mucha alegría y gusto, con mucha alegría y gusto. Así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. ¡Gracias! 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 Siente el fuego, el Espíritu Santo. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, él viene pronto y a su nombre, gloria, él viene pronto y a su nombre, gloria. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, paseate nazare, no nazare, no paseate. Paseate nazare, nazare, no paseate, paseate en esta ilusia y llenala con poder. Paseate en esta ilusia y llenala con poder. Y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo. Está tocando mi hermana, está tocando mi hermana, está tocando mi hermana. Tocanazarenos, tócame, tócame con poder. Tocanazarenos, tócame, tócame con poder. Tocanazarenos, tócame, 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 tócame. Tocanazarenos, tócame, 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 tócame. Tocanazarenos, tócame, tócame, tócame. Tocanazarenos, tócame, tócame, tócame. Tocanazarenos, tócame, tóavam, tó connais, tócame. Tocanazarenos, tócame, tóματα, tócnico, tócame. Tocanazarenos, tó 생겼arenos, tó voulaisweek ¡Aleluya! Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea, se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá. Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad. Solo yo vine a buscar, si yo vine a buscar. ¡Aleluya! 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 A tu nombre sea la lona, a tu nombre sea la onda A tu nombre sea la onda A tu nombre, a tu nombre, a tu nombre ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, 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 Dios! Señor 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 Y alabo Y alabo Y mi alma no se cansa Aleluya, alabo al Señor Aleluya, alabo al Señor Amado, oh gracias por tu presencia Señor Gracias Padre mío porque eres bueno Señor amado Gracias Señor porque sin ti no somos nada Gracias te adoramos Cordero de Dios A tu nombre la gloria Señor A tu nombre la alabanza Padre mío Gracias te damos Señor porque sin ti no somos nada Espíritu Santo Gracias por visitarlos en esta hora Gracias Padre de Gloria Gracias por derramar tu presencia en cada uno de vosotros Señor Te pido Padre mío que te siga glorificando las ofrendas en los diezmos Señor En esta hora bendice al dador alegre Señor Multiplica Padre mío el corazón agradecido Padre mío Oh Padre Santo yo sé Padre mío Que usted no se queda con nada Señor Gracias Padre mío te adoramos Padre Santo A tu nombre la gloria Señor A tu nombre la alabanza por los siglos de los siglos Gracias te damos Señor porque tú eres un Dios bueno, santo, maravilloso Digno de gloria Señor Gracias por tu presencia Gracias por hacerlo sentir tu Espíritu Santo En esta hora Señor Gracias Señor amado A tu nombre la gloria A tu nombre la majestad A tu nombre sea el imperio Señor Gracias Padre mío Porque tu palabra dice Señor Que toda rodilla se doblará Y confesará que tú eres el Señor Para gloria de Dios Padre Te adoramos Señor en esta hora Gracias Señor Gracias Padre mío Gracias Señor Aleluya Y a su nombre Y a su nombre amada iglesia Y a su nombre Mire si le quedó Joná dormido en la barca hermanos Gracias Dios Gloria sea el nombre del Señor